Porque mira, todo tiene que ver con todo En medio de 30 noches con mi ex La pregunta que sale todo el tiempo es ¿Pasarías 30 noches con un ex? Claro, 30 noches 30 días con un ex Y le fuimos a preguntar a Guillermina Valdez Si pasaría 30 noches con sus ex O alguno de sus ex Y claro, ahí aparece Sebastián Ortega, aparece Tinelli Un ex tan reciente, porque separados hace poquito Y ella habla de una primera relación Porque ella dice, tres Antes era Sebastián ¿No es marido? No era marido ¿Cuál es el ex? ¿Cuál es el ex? Estamos averiguando A los dos ex te conocemos Su adolescencia Y abre un misterio sobre uno que no conocemos Porque vos pensás que a Sebastián Ortega lo conoció siendo muy pobrecito Era una modelo, pero tenía toda la carrera por delante Atención de cochea Le voy a escribir a ver qué dice ¿Cuál es el otro ex? Le voy a escribir a ver cuál es Guille En esta nota exclusiva, Valdez atiende a sus ex Me encantó esto que dijiste ¿Vos sentís que estás renaciendo? Eso lo dije en Instagram En realidad me floreció una orquídea Que la tenía hace seis años Mío sequita Que no sabía qué hacer Porque me da cosa Digo, descartarla en un punto Y floreció Así que me referí a eso Y nada, lo sentí como una buena señal Y en esto de renacer ¿Le estás dando un nuevo lugar al amor? ¿Ganas de conocer a alguien por lo menos? No, por ahora no Yo creo que el amor es con uno Y ahí viene todo lo bueno que tiene que venir luego Tuve muchos años en pareja Siempre digo en total Entre tres hombres Fueron 28 años Es una situación de estado Estar en pareja Que lo re disfruté Lo viví Aprendí Pero digo Nada, esto está bueno Hace poquito Paula Robles dijo que ella creía que Vos y Marcelo iban a estar casados eternamente Lo dijo públicamente Muy tierno, digamos Lo dijo tierna Es un amor Yo a Paula la adoro La respeto Y somos como muy parecidas Nos respetamos siempre como mujeres Y nada, nos queremos un montón Sí, no sabía que había dicho eso Pero bueno Sí, está bien Bueno, es la vida Es la vida, es la vida Es la vida Y ustedes, vos sabés que ayer Bueno, cubríamos también el estreno de 30 noches con mi ex De Adelán Suar Escuchaste de la peli Sí, sí, sí Estuve viendo algo Sí, sí Argumento Digo Y a parte de Pilar Gamboa me encanta Digo, vos ¿Le darías 30 noches a Marcelo? ¿Le darías a Silo? No sé Tanto la trama No Yo hoy no le doy 30 noches A nadie Pero porque me la estoy dando a mí misma Nada más Es un montón 30 noches Esta parada ¿La tiendas en poco? No, a nadie A nadie Al perro Que es un diverno El perro tiene un galgo ahí Ruso hermoso Divino Un saludo A ninguno Un aplauso para Guillermina ¿Quién te daría a tres veces a Marcelo? No, no, no Pero estuvo picante Porque cuando fue Adrián A visitar acá está conmigo El programa de Marcelo Hablaron de esto mismo Y Marcelo dijo que sí Que por supuesto Él a cualquiera de sus tres ex Les daría a Silo Sí, bueno Se ve que a Silo Guillermina No te haga la puerta, Marcelo No, y ella habla de tres maridos En 28 años Ella habla de tres relaciones Tres relaciones de pareja No está en línea Tres relaciones de pareja En 28 años Por eso tenemos esa duda Con la primera pareja Que sepa chicos Si nos cuente Algún novio A mí me dejó Pero no Estamos con dudas Tres relaciones de pareja Cuando le doy nivel Guarda Entonces responda